¿Buscas Codwink? Codzone Store es tu mejor opción. Para más descuentos ingresa al link de la descripción y da como referencia que vas de parte del Tio Foras. Mis hermanos, acá con un nuevo video, mostrando dos nuevas skins P2Win. Aún no se sabe con exactitud cómo es que llegarán al juego o si será gratis o de pago, conociendo a los desarrolladores yo digo que serán de pago. ¿Ustedes qué opinan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos el video con otro gameplay de la segunda arma P2Win, esta vez se trata de la cebra, en su skin de nombre Impecable. Ambas skins muestran una mira muy limpia, que ayudará muchísimo al momento de una batalla, y eso que yo soy manco para jugar, jajaja. ¡Eso es todo por hoy mis hermanos! Como siempre yo agradecido con ustedes por el inmenso apoyo brindado. Deja tu comentario sobre estas dos nuevas skins, ¿crees que sean gratis? ¿Y si sería de pago, la comprarían? Déjame tu like al video y que tengas una excelente semana.